Global Caja patrocina los deportes. No puedo entrar en hacer una valoración personal, solamente informaros que el Comité de Justicia Deportiva informó anoche a la Junta Electoral que rige el proceso de que va a salir el presidente de la Federación Territorial de Fútbol comunicándoles que se suspende cautelarmente estas elecciones hasta que se resuelva el recurso que presentó la candidatura al estamento de clube del Club Deportivo Salvatierra. Permitirme que, puesto que el Comité de Justicia Deportiva es un organismo dentro del organigrama de la Dirección General pero totalmente independiente, que lo forman juristas independientes, no pase a valorar esta resolución del Comité.